No es cierto señor No es cierto señor No es cierto señor Yo supe que Homero se había reportado enfermo Y no fue verdad Lo vi desayunando con la familia Y no se vale Ayer fue Y por qué estaba ahí Por qué estaba Pues porque mintió Se reportó enfermo Y resulta que estaba comiendo con la familia Es que estamos platicando de las mentiras ¿Has mentido alguna vez? Mentirosa Mentiroso A ver el que esta ahorita en la camara ¿Has mentido alguna vez? No, el es fiel, el es fiel, el no miente señor Tampoco miento señor, es más ¿Por qué me escupes? ¿Te lavaste los dientes? No es cierto señor Yo la verdad nunca mentimos Miéntasela, digo miéntela Miéntela Por ejemplo al llamar enfermo al trabajo ¿Ha mentido? Se ha ido de parra a alguno de los clubes de Tulsa Diciendo que está en una reunión de trabajo Yo la verdad Yo la verdad La neta Yo prefiero mejor esconder mis razones ¿Por? Porque si he mentido señor Has mentido, yo también he mentido De hecho hoy mentí ¿Haciendo? ¿Cómo? Hoy les mentí la verdad Hoy la verdad Y no iba a venir a trabajar Y me reporté enfermo con la gerencia Pero ¿sabe qué? Me dio cosas de mejor me viene para acá Que bien, te felicito por ser honesto Pero no puedo decir lo mismo que Homero Pulido No señor Homero no voy a cubrir tu trabajo nada más Porque estás ahí de aragán ¿Eh? ¿Cómo dijiste? Es un, es un, este, un saludo Ese es putido ¡Aquí se habla! ¡Saludos a Homero! ¡No sean mentirosos eh! ¡No se me lo mientan! ¡Quítate que me estás sacando! ¡A ella!